Devon Erikson, un asesino muy joven, el cual fue señalado como uno de los perpetuadores de un tiroteo en la escuela secundaria STMM de Highland Ranch en mayo del 2019. Devon Erikson Perdió el deceso de un chico llamado Kendrick Castillo, el cual perdió la vida tras defenderse. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Resulta que Devon tenía un muy buen amigo llamado Alec McKinney, un chico transgénero que estaba en proceso de cambio de sexo y se identificaba como Maya. Devon le confesaría su orientación sexual, confesando que era homosexual. A ellos dos se les señaló como autores del ataque. Al parecer, dentro de la institución, un chico llamado Kendrick intentaría detener a Devon. Sin embargo, le dispararon y murió. Pero no solo fue él, sino que ocho estudiantes más resultaron gravemente heridos. Todo tiene un porqué. De acuerdo con entrevistas levantadas por el cuerpo de policías e investigadores de Denver, resultó que Devon era víctima de acoso y bullying escolar debido a las preferencias del género, al igual que de su amigo Alec. Alec fue condenado con cadena perpetua, ya que al cumplir 40 tendrá la posibilidad de salir bajo fianza. Esto se le consideró ya que admitió su culpabilidad en el tiroteo. Por otra parte, los abogados de Erickson reiteran su inocencia, ya que señalan a Alec como el autor intelectual y que presionó a su amigo para cometer el crimen. Esto es un caso sumamente contradictorio. Te pone contra la espada y la pared. Sin embargo, eso no quita los hechos, no justifico el hecho de estos dos chicos al hacer el tiroteo. Una cosa triste, un deceso de un estudiante. Sin embargo, al llegar a esas alturas, precisamente te hace pensar el porqué llegamos a esas alturas. La falta de educación, tanto por el niño que Kendrick, el fallecido, que era quien perpetuaba este acoso, este bullying a esos dos chicos, simplemente por una orientación sexual que no debería de importar. Sin embargo, no existe la educación de eso. Seguimos a una sociedad donde el sexo, el placer, el deseo son un tema de tabú para todos y no quieren hablar de ello. Entonces, es necesario repensar esta situación. ¿Quién se equivocó? Esa es la pregunta realmente. Este chico, bueno, un desequilibrio total emocional, tanto en la escuela, tanto en la familia, tanto, bueno, él solamente tenía algo seguro, que era su orientación y lo que quería hacer. Es una lástima que una persona al decidir algo tenga que esconderse o la alternativa a ser altamente criticado o acosado en tu escuela. Sin embargo, bueno, eso no quita, aún así, el deceso de este chico y no quita que sea un asesino. No quita eso. Es triste, puesto que literalmente nos ponemos contra la espada y la pared, ya que son diferentes, bueno, son cosas diferentes. Aunque sea real el contexto, pues podemos entender un poco la mente de este criminal Devon y su amigo Alec. Bueno, poder entenderlos a lo mejor, pues sí, pero tomar un arma y matar a la gente, bueno, es complicado. Tiene que haber más contexto ahí, no solamente por un bullying, sino tiene que haber más contexto para que estos dos hayan decidido hacerlo. Y eso es, bueno, preocupante y deberían de investigar las autoridades de Denver. Sin embargo, también voy a hablar de la polémica que surgió en estas últimas semanas sobre este asesino, precisamente. Bueno, muchas chicas empezaron a decir que es muy guapo, bueno, viéndolo por la parte física y todo eso. Y salió a controversia, ¿no? Todas estas chicas feministas empezaron a decir que no quitaba, que fue un asesino, que no limpiaran esa imagen que tuviera solo porque estuviera bonito. Yo estoy de acuerdo en ese sentido, ¿no? Claro, como yo le dije, nadie, bueno, no justificamos, no quita, aunque estemos contra la espada y la pared. Yo hablando del contexto, sin embargo, bueno, también hablando de lo físico, no quita que sea un asesino, ¿no? Si le gusta o no a cualquier persona, pues bueno, eso es algo a colación. Sin embargo, el hecho está ahí, el hecho es que asesinó e hizo un tiroteo. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, parte del contexto en que estamos, de la espada y la pared. Sin embargo, en Estados Unidos, ya hablando de todo esto, de los tiroteos escolares, es una cosa muy normal y es triste de ver que cada año hay, bueno, por lo menos un tiroteo en escuelas en Estados Unidos. Algún día hablaré de este fenómeno que se me hace muy interesante y es un poco extraño, terrorífico pensar que tú puedes enviar a tu hijo o tú vas a la escuela y de ir de un momento a otro, bueno, hay un tiroteo y puedes resultar herido, ¿no? Como, hay cosas que se ven replicadas también en Latinoamérica, como el chico del colegio Américas, bueno, no recuerdo el colegio, en Monterrey, Nuevo León, que también hubo un tiroteo por causa de un niño y cosas de redes, igual también acoso, bullying y cosas familiares que tenía, bueno, violencia familiar de su padre. Entonces, bueno, como dije, no quita una cosa con la otra, sin embargo, bueno, yo siempre lo he dicho, las cosas atroces se hacen y, bueno, hay que aprender de ellas, a final de cuentas. Así que, bueno, espero que les haya gustado este pequeño video hablando un poco sobre Demon. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no sabían quién era este sujeto y estaban viendo toda esta polémica en Internet. Así que, bueno, aquí les presento lo que pasó, más o menos, si quieren un video más detallado sobre él, lo haré en algún momento. Es cierto que ahorita, como está muy bombardeado todo, la información no escasea, sin embargo, hay información que no podemos fiarnos del todo. Entonces, hay que ir con pies de plomo y tener cuidado con tanta información. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Por favor, si les gusta, dejan su like, compartir, suscribirse al canal si no lo están. Y también, aquí abajo les dejo, bueno, mi Facebook, mi Instagram, mi Twitter, para que nos sigamos y, bueno, tengamos una comunicación más directa. Sin embargo, también les dejo mi canal secundario, Mundus Anoxley, que tenemos unos temas muy interesantes. Estamos hablando, sobre todo, de comunicación, cosas que tengan que ver con la sociedad, la construcción, psicología de la sociedad, etc. Digo, vamos a hacer un poquito, se va a subir en esta semana, junto con este video más o menos, el tema de la insularidad de Google, la mirada y todo lo que es, bueno, el click, el big data, los algoritmos, hablar sobre eso desde la perspectiva de la comunicación y su fenomenología también. También, bueno, hemos hablado de las NFTS, del deseo, del placer. Hemos hablado de, bueno, un montón de cosas. Vamos a hablar de propaganda, vamos a hablar de publicidad. Este, en la edad media, publicidad, bueno, propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar, bueno, de un montón de cosas, participación política, en acción del mensaje político, que es el video que acabamos de subir, este, entre, bueno, panóptico digital, etc. Bueno, espero que, por favor, se pasen. Y, bueno, nos vemos en el siguiente video. Dejadme un like, como ya lo dije, y nos vemos en el siguiente. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Les habla su amigo Mundus Nox.